Heath Ledger tuvo una carrera que no logró alcanzar su máximo potencial, y sin embargo, dejó tras sí un legado extraordinario que ha perdurado en el tiempo. Aunque es mayormente conocido por sus papeles en El Caballero de la Noche y Secreto de la Montaña, Heath tuvo más de una decena de increíbles roles en diversas series y películas, habiendo empezado a actuar durante su adolescencia. Acompáñanos en este video, donde revelaremos todos los detalles de su vida y el legado que dejó después de partir de este mundo. Hola a todos, mi nombre es Alejandro. Bienvenidos a Biopic, donde les narraré las historias de vida de las personas que han marcado nuestra sociedad. Sin decir más, comencemos. Biografía de Heath Ledger Heath Andrew Ledger nació el 4 de abril de 1979 en la ciudad de Perth, Australia. Era el segundo hijo de Sally Ledger Bell, profesora de francés, y Kim Ledger, piloto de carreras e ingeniero de minas. El nombre familiar Ledger era muy conocido en Perth, ya que la familia dirigía Fundición de Ingeniería Ledger, una institución que suministraba gran parte de la materia prima para el famoso oleoducto de Perth, a Calgary. De Heath sabemos que de muy temprana edad mostró un talento natural para la creatividad y la interpretación. Comenzó su carrera como actor en producciones teatrales locales, mostrando una pasión que insinuaba el extraordinario talento en el que se convertiría más adelante. Fue en la escuela secundaria donde tuvo sus primeras experiencias como actor, protagonizando una producción escolar como Peter Pan a los 10 años. Ese mismo año, sus padres se separaron y finalizaron el divorcio un año después. Tiempo después, con sus nuevas parejas, Kim y Sally tuvieron una hija cada uno, Olivia y Ashley. En la secundaria, Heath fue un poco rebelde. Le molestaba el aspecto militar de su escuela, donde los estudiantes eran entrenados en el uso de las armas, por lo que optó por dedicarse al deporte. Durante este tiempo jugó críquet y fútbol americano, aunque sobresalió especialmente en el hockey sobre césped, llegando a formar parte del primer equipo de la escuela a una edad muy temprana. Fuera de la escuela, practicaba surf y patineta, y era un gran pescador. También pasó mucho tiempo con su padre en los boxes de muchos eventos de deporte de motor y de carreras de velocidad y ganó varios títulos como campeón de karts. También era un ávido jugador de ajedrez y participó en torneos cuando era joven. Pero sin duda, su verdadera pasión era el arte. Inspirado en gran parte por su hermana mayor, Kate, actriz y más tarde publicista, con quien era muy cercano. En la escuela, cuando le dieron a elegir entre cocina o teatro, naturalmente eligió esta última opción. Varios profesores se opusieron a su elección, pero eso solo lo enfureció, y lo hizo aún más decidido. Aunque no pensaba realmente en dedicarse al cine, le encantaban las películas. En particular, las de su ídolo, Gene Kelly, tras aprender a bailar, acabó coreografiando un equipo de 60 integrantes de la secundaria de Guilford, que consiguió la primera victoria masculina en la competición de Rock Stedford. En 1992, estando aún en la secundaria, apareció como extra en Clowning Around, traducido como Payaseando, protagonizada por Annie Dingo, donde un niño huye para unirse al circo, y un año después apareció en Ship to Shore, traducido como Del barco a la costa, ambas producciones filmadas en Perth. Sin embargo, en 1995, las cosas se pusieron más serias, cuando Heath se unió al elenco de la serie de televisión Sudor, filmada también en su ciudad natal. A Heath se le dio la opción de elegir entre dos papeles, un nadador o un ciclista, y eligió interpretar al ciclista Steve Snowy Bowles. Según relataría más adelante, como el personaje era gay, algo nunca visto en la televisión australiana, pensó que era inevitable que se fijaran en él. El programa resultó ser pésimo y con malas actuaciones, siendo cancelado después de tan solo 26 episodios, pero Heath logró resaltar. Siguiendo el consejo de Martin Henderson, otro actor con más experiencia que había formado parte del programa, Heath se mudó a Sydney para dedicarse con mayor seriedad a la actuación. Aunque solo tenía 16 años, Heath decidió intentarlo. Adelantó sus exámenes finales para obtener su diploma, juntó sus pertenencias y, acompañado por Trevor DiCarlo, su mejor amigo desde los 3 años, se dirigió a Sydney. En esta etapa de su vida, la fortuna estuvo de su lado y el trabajo llegó rápidamente. De 1993 a 1997, Heath tuvo diversos papeles en proyectos como En Casa y Fuera, una de las telenovelas más exitosas de Australia, y en el thriller dramático Black Rock, su debut en la pantalla grande. Sin embargo, su gran avance llegaría en 1997 con Rugido, una serie de fantasía medieval, financiada por Estados Unidos, donde Heath interpretaba a un príncipe celta llamado Connor. El programa no fue un éxito en Estados Unidos, cayó rápidamente en los índices de audiencia y fue cancelado antes de que se mostraran todos los episodios filmados, pero para Heath cambió su vida. No solo le dio una experiencia crucial frente a las cámaras, sino que también le presentó a su coprotagonista, Lisa Zane, una actriz 12 años mayor que él con la que inició una relación. Así, Heath consiguió un agente estadounidense y siguió a Lisa de regreso a Los Ángeles. Aunque al principio no fue fácil conseguir trabajo en los Estados Unidos, el joven de 20 años logró conseguir un papel por entre la mayoría de los actores jóvenes. Diez cosas que odio de ti, coprotagonizada por Julia Stiles. La película fue un éxito, y también fue un gran papel para Heath, que pudo mostrar su talento no solo como actor, sino también como cantante y bailarín. Además, la película duplicó su presupuesto con la recaudación en taquilla. Los guiones empezaron a llegar sin parar. Desafortunadamente, todas eran películas de secundaria en las que Heath no tendría que hacer mucho más que mostrar su sonrisa típica y tal vez aparecer con poca ropa. Pero él tenía otras ambiciones, quería que lo tomaran en serio, y supo que cualquier otra película adolescente dañaría gravemente cualquier posibilidad de que lo tuvieran en cuenta para papeles más maduros. Le pidió a su agente que rechazara todos los guiones adolescentes, y se estableció en Laurel Canyon, donde vivió con algunos amigos australianos y su nueva novia, la modelo Christina Cachi. Por esa misma época, el actor incluso rechazó una propuesta para encarnar el personaje de Spider-Man, prefiriendo papeles en películas independientes. Después de aproximadamente un año de pobreza, durante el cual afirmó haber vivido principalmente a base de fideos y agua, consiguió un papel importante en la película de Mel Gibson, El Patriota. Sin embargo, las inseguridades de Heath le jugaron en contra y casi perdió el papel. Durante su primera audición ante el director, Roland Emmerich entró en crisis y se fue, pero el director de la audición lo volvió a llamar porque sabía que no podía ser tan malo. Su segundo intento fue mejor y superó a otros 200 aspirantes. Estaba en camino a la fama, pero no todo fue fácil. Heath fue rechazado para El papel del diablo en El fin de los días de Arnold Schwarzenegger y para la exitosa serie Roswell. Más tarde, se consideró que era demasiado joven para actuar junto a Nicole Kidman en Moulin Rouge y Ewan McGregor lo sustituyó. Pero a pesar de los numerosos rechazos, su siguiente película sería otro éxito, Corazón de Caballero, escrita y dirigida por el ganador del Oscar Brian Herguland. La película fue un éxito. Además, le consiguió al actor otra hermosa novia, la actriz Heather Graham, 9 años mayor que él. Se habían conocido en Praga, donde él estaba filmando la película y ella estaba filmando Desde el infierno con Johnny Depp. Sin embargo, esta relación no duró mucho y para junio de 2001, Heath estaba viviendo en Nueva York y de regreso con Christina, su novia anterior. Luego de haber trabajado en Estados Unidos durante varios años, el actor regresó a su país natal para protagonizar Ned Kelly junto a Orlando Bloom. Durante esta producción, Heath se separó nuevamente de Christina y comenzó a salir con Naomi Watts, quien también era parte del elenco. En los Estados Unidos, Heath se convirtió en noticia de primera plana. Su relación con Heather lo había convertido en comida para los tabloides, y su romance con Naomi atrajo mucho más la atención no deseada. Pero la fama no era lo que buscaba, y lo demostró una vez más al rechazar el papel protagonista en la epopeya de Gran Presupuesto de Oliver Stone. Alexander, fiel a su carácter, se concentró en sus objetivos y obtuvo un importante número de roles deliberadamente variados. La película de fantasía, los hermanos Grimm, el drama biográfico, los amos de Dogtown y el romance Casanova, entre otros. Sin embargo, su rol más reconocido durante esta época sería sin dudas el que hizo en El secreto de la montaña. Un drama sobre un romance homosexual prohibido, coprotagonizado por Jake Gyllenhaal. Muchos actores de primera categoría habían tenido miedo de aceptar los papeles protagónicos del proyecto. Sin embargo, Naomi alentó a Heath para que lo tomara, y el actor también se sintió inspirado por la historia de su propio tío, quien había vivido toda su vida ocultando su sexualidad. Fue una apuesta arriesgada debido al tema tabú del que trataba la película, pero ambos actores obtuvieron grandes reconocimientos por sus interpretaciones. Heath recibió el premio al Mejor Actor 2005, tanto en el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York como en el Círculo de Críticos de Cine de San Francisco. También recibió nominaciones para el Globo de Oro al Mejor Actor de Película Dramática, un premio del Sindicato de Actores de Cine a la actuación destacada de un actor masculino en un papel protagónico, un premio BAFTA al Mejor Actor en un papel protagónico y un premio de la Academia al Mejor Actor por esta actuación, convirtiéndolo a los 26 años en el octavo nominado más joven en dicha categoría. Más allá de los elogios, Secreto en la Montaña también unió a Heath y a Michelle Williams, quienes se conocieron en el set, fue amor a primera vista y pronto estaban comprometidos. Ella también fue nominada a un Globo de Oro por sus esfuerzos en la película, y el 28 de octubre de 2005 recibieron a Matilda Rose, su primera y única hija. Para el joven de 27 años, actuar era un sueño hecho realidad. Sin embargo, aunque Heath logró mucho en Hollywood, también esperaba dedicarse algún día a la dirección. Con la ayuda de algunos amigos con talento musical, comenzó a filmar videoclips. Su trabajo comenzó con un amigo de la infancia, el artista de hip hop NFA Jones, para quien Heath dirigió el video musical de su canción Cause and Effect. Además, anunció sus planes de fundar su propio sello discográfico con su amigo Ben Harper, llamado Masses Music Go. Amaba la música y buscaba activamente talentos. Incluso ayudó a jóvenes artistas como la música australiana Grace Goodrof a producir sus álbumes. Todavía en ascenso, Heath recibió excelentes críticas por su actuación en Mi historia sin mí de Todd Haynes, una exploración fascinante y fragmentada de la vida, el trabajo y el carácter de Bob Dylan, donde seis actores interpretaron cada uno un aspecto de este famoso artista. Heath también coprotagonizó, junto a su compatriota, Evie Cornish, la película australiana Candy, donde dos jóvenes enamorados y adictos a la heroína intentan liberarse de su adicción. Por su actuación, fue nominado a tres premios como Mejor Actor, incluido uno de los premios del circuito de críticos de cine de Australia. Lamentablemente, la temática de la película reflejaba una realidad similar a la que el propio Heath estaba viviendo detrás de escena. Según se reportó, el actor estaba luchando contra el abuso de sustancias, particularmente pastillas recetadas, aunque también hubo reportes de que consumía drogas más fuertes. Al parecer, en una ocasión su propia esposa lo llevó a una clínica de rehabilitación, pero Heath prometió que él mismo se limpiaría por cuenta propia. Los medios de comunicación citaron dos posibles razones por las que el actor habría comenzado a abusar de sustancias. Una fuente lo atribuyó a la depresión, mientras que otra que había comenzado a consumir en situaciones sociales en la industria. Aunque su publicista más adelante aseguraría que los reportes acerca de la relación de Heath con las drogas habían sido incorrectos y exagerados, al parecer fue este uno de los motivos por los cuales Michelle se separó de él en 2007. Ese mismo año, Heath consiguió el papel del Joker en El caballero de la noche de Christopher Nolan, un rol que demostraría ser agotador. En una entrevista afirmó que a menudo no podía dormir cuando asumía papeles, y que el papel del Joker le estaba provocando su insomnio habitual. Pero a pesar de las dificultades que estaba viviendo, el compromiso de Heath con el papel se extendió mucho más allá de las cámaras. El actor se preparó para este rol, tanto dentro como fuera del set, y según los informes, se aisló durante seis semanas para meterse en la cabeza del Joker, practicando sus líneas y creando la voz que quería usar. Incluso tentó a uno de sus famosos compañeros de reparto para que lo golpeara de verdad mientras filmaba una escena del interrogatorio. En medio de este intenso trabajo de preparación, el insomnio de Heath parecía empeorar cada vez más, y las pastillas de dormir ya no le hacían el efecto deseado. El actor finalizó su rodaje y casi de inmediato comenzó a trabajar en un nuevo proyecto, El imaginario del Dr. Pernasos, una película de aventura fantástica. La primera parte de la película se filmó en Londres, finalizando en diciembre de 2007. El equipo tenía planificado trasladarse luego a Vancouver para finalizar la filmación cuando ocurrió una repentina tragedia. El 22 de enero de 2008, una masajista llegó al apartamento de Heath en Manhattan para una cita programada. La ama de llaves fue avisarle al actor de su llegada y lo encontró desnudo, boca abajo, al pie de la cama, inconsciente y sin reaccionar. Según los reportes policiales, la masajista trató de administrar RCP siguiendo las instrucciones del operador del 911, pero no logró reanimarlo. Con tan solo 28 años, Heath Ledger había fallecido. Inmediatamente comenzaron a circular historias que insinuaban suicidio. Heath se había separado recientemente y sus problemas para dormir debido a los niveles de estrés causados por su trabajo no eran ningún secreto. Además, se reportó que habían encontrado pastillas en la escena. Sin embargo, luego se confirmó que dichas pastillas no eran nada más que medicina, nada particularmente sospechoso. Finalmente, el médico forense de Nueva York dictaminó que Heath había muerto por una sobredosis accidental de medicamentos recetados. Se encontraron rastros de seis medicamentos diferentes en su sistema, incluidos analgésicos, pastillas para dormir, pastillas contra la ansiedad y antiestamínicos. Según se reportó durante la filmación de El imaginario del Dr. Parnassus, el actor estaba sufriendo algún tipo de enfermedad respiratoria. Además, seguía teniendo dificultades para dormir e intentó automedicarse solo para poder descansar un poco. Como era de esperar, la familia de Heath había estado preocupada por él desde hacía tiempo. Su hermana lo había llamado por teléfono la noche anterior a su muerte para decirle que no tomara los medicamentos recetados, junto con las pastillas para dormir, pero él le aseguró que sabía lo que hacía. Lamentablemente, la mezcla de medicamentos lo llevó a una tumba temprana. Aunque las autoridades determinaron que la muerte de Heath había sido accidental, surgieron algunas preguntas, sobre todo cuando se reveló que la masajista había llamado a la actriz Mary Kay Tolson poco después de encontrar el cuerpo. Se reportó que Mary Kay y Heath eran amigos cercanos, y algunos se preguntaron si ella le había suministrado algunos medicamentos que lo terminaron matando. Finalmente, la Fiscalía de los Estados Unidos declaró que no creía que hubiera un objetivo viable para determinar quién había proporcionado a Heath los analgésicos, que finalmente llevaron a su muerte, y hasta el día de hoy no está claro exactamente cómo consiguió las pastillas. Cuando la noticia de la muerte de Heath se hizo pública, durante la noche del 22 de enero y al día siguiente, equipos de medios de comunicación, dolientes, fanáticos y otros espectadores comenzaron a reunirse afuera del edificio donde vivía el actor. Algunos dejaron flores u otros tributos conmemorativos. El primero de febrero, en su primera declaración pública tras la muerte del actor, Michelle Williams expresó su dolor y dijo que el espíritu de Heath seguía vivo en su hija. Tras asistir a ceremonias conmemorativas privadas en Los Ángeles, los familiares de Heath regresaron con su cuerpo a su ciudad natal de Perth. El 9 de febrero se celebró un servicio conmemorativo al que asistieron varios cientos de invitados y que atrajo una considerable atención de la prensa. Posteriormente, su cuerpo fue incinerado en el cementerio de Fremantle, y las cenizas fueron enterradas en un lugar no especificado. El Caballero de la Noche se estrenó casi seis meses después de su muerte, y su performance como el Joker pasó a la historia como uno de los mejores de toda su carrera. Por su actuación, Heath ganó póstumamente el Premio de la Academia al Mejor Actor de Reparto, que su familia aceptó en su nombre, así como numerosos otros premios póstumos, incluidos el Globo de oro al Mejor Actor de Reparto, que Nolan aceptó por él. Con respecto a El Imaginario del Dr. Parnassus, debido a que Heath falleció antes de que terminara el rodaje, el director decidió adaptar la película, haciendo que Johnny Depp, Jude Law y Colin Farrell, todos compañeros actores y amigos de Heath, interpretaran transformaciones fantásticas del personaje para que su actuación final pudiera verse en los cines. En septiembre de 2008, tras varios meses de disputas respecto a su testamento, su familia reportó que habían acordado dejar un total de 16 millones de dólares pertenecientes al actor a su hija Matilda. Al momento de su muerte, estaba trabajando con el guionista y productor escocés Alan Scott en la adaptación de la novela de 1983, Gambito de Dama, que habría sido su primer largometraje como director. Mientras no trabajaba, Heath se había estado mudando entre Nueva York y Australia, continuando su crecimiento artístico con intereses en la poesía, leyendo y escribiendo, la fotografía, el arte y la arquitectura. También había dejado en claro que no esperaba construir una carrera teatral. En 2017, se estrenó el documental Yo soy Heath Ledger, en el cual se mostraba material de archivo, mucho del cual había sido grabado por el propio Heath a lo largo de su vida, además de contar con entrevistas a personas cercanas a él. Su muerte, a una edad dolorosamente temprana, privó al mundo del cine y el teatro de un talento en ascenso. Una estrella que había demostrado que tenía lo necesario para llegar al mismo nivel de otros grandes actores de la época. Hasta el día de hoy, se lo extraña, no por lo que fue, sino por lo que podría haber sido. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido. Y antes de irte, no te olvides de dejarle un me gusta y suscribirte al canal. Hasta la próxima historia.